A parte del fútbol, la agenda del Atlético continúa repleta de actos y eventos destinados a diferentes causas. Hoy, la solidaridad por un lado y el recuerdo por otro han reclamado nuestra atención. Lo vemos en un momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que la asociación de los jugadores son extremadamente dinámicos y están permanentemente sensibilizados por ayudar no solamente a causas de este tipo, en el caso del tsunami, pero también a excompañeros que, por las circunstancias que sean, no lo están pasando bien. Ellos se dedican a hacer partidos todas las semanas en beneficio de todos ellos para recaudar fondos. Tienen un fin social precioso. Unas personas que han sido muy famosas en este país, que ahora se comportan como personas completamente involucradas y dedican su tiempo a causas benéficas. Y eso es maravilloso. Esto es para que la gente disfrute lo de menos del resultado, para que nosotros nos picamos normal. Pues la rivalidad de todos, de siempre, ¿no? Los que somos atléticos ahora todavía y los que son medistas todavía, pues siempre tenemos esa rivalidad sana que es bonita que haya dentro de un torneo en fuera. Con motivo de una causa tan justa como es UNICEF y todo esto, y la gente responde. Eso es que algo todavía tenemos, como dice el dicho, el que tuvo retuvo. La iniciativa es bonita, no solo por el partido, sino por la causa, que ver en la cantidad de niños con una sonrisa en la boca lo merece todo. Sí, bueno, el Atlético de Madrid como club social es un club que también piensa en hacer actos de carácter solidario. Una entidad deportiva va mucho más allá de ofrecer un espectáculo deportivo dos días al mes en el Calderón. Y nos parece que el fútbol también está para sensibilizar a la sociedad, sobre todo en aspectos humanos. Pero, ¿por qué no? También de carácter social. Hace unos días, Agustín de la Fuente, el socio número uno del club y el protagonista de la campaña de imagen del Atlético de Madrid, recibía en su casa una visita muy especial. La idea de tener este encuentro con el socio número uno nació el mismo día de la grabación del spot. Queríamos hacer un reconocimiento de alguna manera a la afición y qué mejor que hacerlo en nombre de todos ellos con el socio número uno, Agustín de la Fuente Quintana. Y fue en aquel rodaje que tuvimos en la campaña que lanzamos de imagen en este verano, cuando nos percatamos que don Agustín de la Fuente Quintana es una persona que, con independencia de la edad que tiene, es una persona tremendamente viva, tremendamente nostálgica y tremendamente irónica. Y nos parecía justo rendirle un pequeño reconocimiento. Después de haberse brindado a la grabación del spot, que fue maravilloso, fue muy emotivo. Y lo hablé con su hijo José Luis y él me contó que él tenía un recuerdo muy cercano, a pesar de la edad, de tener un jugador de la historia. Me habló de Escudero, me habló de Feliciano Muñoz Rivilla, me habló de José López Ogarate y, por supuesto, me habló del niño, me hablé de Fernando Torres. El que ahora es, no sé qué. Está en la coca. ¿Era Sebastián o ese? ¿Cuándo te sentí a bola de a ti? Sí, sí. Cuando fui. ¿Hang on to your head now, hang on to your soul? Fue un acto tremendamente emotivo, cordial y maravilloso. Ahora es de esos momentos que compensan absolutamente todo en el trabajo del día a día. ¿Cómo se da? ¿Cómo chuta? Desde que no chuta ahí no me te corres. ¿No? 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 Ha sido todo un honor para los que hacemos este programa el haber podido asistir a un momento tan emotivo. Y es que 72 años de socio bien se merecían un homenaje. Hola, soy Leo Franco. Quiero mandar un saludo a toda la afición del Atlético por intermedio de este programa. Un saludo.